Con una contagiosa alegría, bailes y a ritmo de conga, los campesinos manzanilleros recibieron en la CPA Omar Rivero la bandera aniversario 60 de la firma de la primera ley de reforma agraria que recorre por estos días todo el país. Aquilla Milen Enrique Frías, presidenta de la ANAP en Río Cauto, entregó la bandera a Huelvis Frías Rodríguez, su homólogo manzanillero. Al traspasar la bandera, la dirigente anapista señaló que la inseña recorrió en ese municipio dos cooperativas destacadas en la producción de alimentos en la provincia de Granma y el país. Por su parte, Huelvis Frías Rodríguez, presidente de la ANAP en Manzanillo, a recibir la bandera reconoció el honor de tenerla en este territorio y destacó los logros de los campesinos locales. Luego, los labriegos de este territorio hicieron un recorrido con la inseña por algunas de las principales vías que dan acceso a la ciudad hasta llegar al altar de la patria al Parque Museo La de Majagua, Monumento Nacional. Allí se depositó una ofrenda floral al padre de la patria, Carlos Manuel de Céspedes, a los pies de la campana redentora del 10 de octubre de 1868, a nombre de los campesinos manzanilleros y cubanos. En este sitio sagrado y ante la presencia de Dairon Cuba Vega, miembro del Comité Nacional de la ANAP, se entregó la inseña a Nelia Pérez Reyes, presidenta de la Organización Campesina en Campechuela. La bandera alegórica inició el recorrido por grama desde dos ríos en Jiguaní y será recibida además en cooperativas de los territorios Medialuna, Niquero y Pilón, hasta concluir en La Plata, sitio histórico de la Sierra Maestra, donde acontecerá el acto nacional por el Día del Campesino en Cuba, este 17 de mayo. Elías El Peláez Pacheco, en directo.